Vamos a revisar y actualizar hechos de la última jornada y nos vamos a trasladar hasta un procedimiento de policía de investigaciones y en la detención de un hombre de 41 años. Estamos revisando en imágenes precisamente a Carlos Cáceres Riquelme, quien sería responsable de reiterados abusos en contra de su hija. Precisamente abusos que fueron denunciados por la profesora del colegio de la menor, que en estos momentos tiene 15 años. Los abusos se habrían originado entre el año 2009 y 2010. Es por eso que en este momento sigue la investigación para así corroborar todas estas agresiones que realizaba este hombre cuando la madre iba a trabajar durante la noche. Él aprovechaba y realizaba todas estas agresiones, abusos sexuales en contra de su hija. Tenemos declaraciones de carabineros, las revisamos a continuación. Entre el año 2009 y 2010 le había efectuado en reiteradas ocasiones actos de significación sexual a su hija de 15 años y esta situación habría sido relevada espontáneamente por la niña, la profesora, la que coincidentemente vio manifestaciones conductuales de aula de la dinámica abusiva y denunció los hechos a carabineros. Durante la noche, durante el día cuando la mamá trabajaba, él procedía a abusar de esas efectuales ocasiones de significación sexual. Llama la atención que sea el padre de esta menor que abusaba entre el año 2009 y 2010. Ya fue formalizado, hay que mencionarlo en el centro de justicia y ahora solamente hay que esperar la investigación que se haga durante la prisión preventiva que tenga este hombre.